Peatón murió tras ser atropellado por bus del Transantiago en Recoleta. La madrugada de este jueves se confirmó el fallecimiento de un hombre de unos 20 de edad tras accidente ocurrido en Avenida Recoleta con Víctor Cucuini. Hay solo una pista habilitada en el sector, a la altura de la diagonal José María Caro. La madrugada de este jueves se confirmó el fallecimiento de un joven de 19 años tras ser atropellado por un bus del Transantiago en la comuna de Recoleta. Por causas que se investigan, el peatón habría ingresado a la calzada ante la presencia del bus del Transantiago que se desplazaba por Avenida Recoleta, con Víctor Cucuini, por la primera vía de circulación en dirección al sur, siendo atropellado, detalló el subteniente Diego Hernández, de la S.I.A.T. de Carabineros. La víctima fue trasladada hasta el Hospital San José, donde falleció debido a la gravedad de sus lesiones. La policía se encuentra recopilando información en el lugar. La cámaras de seguridad del lugar. Serán verificadas. Según Carabineros, no se descarta la existencia de alcohol en el peatón, lo cual será verificado con el examen de alcoholemia en el Servicio Médico Legal, S.M.L.I.G. Según el subteniente, el chofer está en calidad de detenido. Como procedimiento de rigor de la sexta comisaría de Recoleta, informó el oficial, hay solo una pista habilitada en el sector, a la altura de la diagonal José María Caro.